¡Ata! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí, transformation! ¡Parce! ¡Gracias! 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 ¡Espera Pastora! ¡Vamos! Dale, véis, vete, muestro Demuestra Demuestra, solo, demuestra ¡Bajo! 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 ¡Dale! 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 ¡Copicha! ¡Oye, gila! ¡A la mierda! ¡Arremat! ¡Oye, gila! ¡Oye, gila! ¡Oye, gila! ¡Oye, gila! ¡Oye, gila! ¡Ballo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Fueve, gila! Repetiendo 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 ¡Gracias! 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 ¿Así es? ¡Vamos, comelo! ¡Demuestra! Oye, blanco, déjense todo ahí. Papi Chacunga, déjense. Ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no!